La Dirección Nacional de Educación, a través del Centro de Capacitación de la Policía Nacional CECOL, te invita a realizar el Programa de Capacitación Integral Continua PCIC 2023. Mismos que se desarrollarán en dos fases, una fase práctica y una fase virtual. Considerando que la fase virtual estarán temas como derechos humanos y uso de la fuerza, en la cual se desplegará un certificado que el servidor policial tiene para ir a la fase práctica del PCIC 2023, teniendo temas como primeros auxilios, defensa personal, manejo de crisis, tecnologías menos letales y letales. Todo esto basado en la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza en su artículo 62. El Programa de Capacitación Integral Continua es fundamental para todos los servidores policiales, ya que no solamente refresca, sino a su vez actualiza todos nuestros conocimientos, desde la parte teórica hasta la parte práctica. Me he enseñado a mejorar mis procedimientos policiales, enfocados al respeto de la igualdad, la diversidad y a la no discriminación, ofreciéndome el fortalecimiento en orientación a las normativas legales constitucionales, en base a nuestras actuaciones policiales. El Programa de Capacitación Integral Continua PCIC, que desarrolla la Policía Nacional, permite a sus miembros generar y actualizar los conocimientos, habilidades y destrezas, con el fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y garantizar su propia integridad en el procedimiento operativo y el cumplimiento de la visión.